Hola chicas, voy a empezar poniendo lo que es lápiz negro en todo mi ojo, en todo el párpado móvil y el párpado fijo, ok? Y después luego de que ponga esto voy a empezar a difuminar lo que son las orillas y vamos a poner también lo que es sombra negra por el lado de encima de nuestro lápiz, ok? Así que quédense a ver el video chicas y espero pues les guste. Besitos a cada una. Bye! ¡Suscríbete al canal! 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 Mejillas, nada más lo que hice yo fue marcar un poquito con mi bronce y pues luego ese mismo bronce lo regué por toda mi mejilla y eso fue lo único que hice. Y bueno chicas espero que les haya gustado, este es un ahumado en negro con lagrimal gris y este maquillaje me quedo así. Es bastante fácil, solo que tiene sus complicaciones pues por ser el negro ya saben que para usar negro es un desastre, me manché toda pero ya está, lo que ya me había puesto de base pues tuve que volverlo a retocar porque también lo que me manché lo quité con mi desmaquillador pues así se va también lo que es el maquillaje. Así que espero que les haya gustado chicas si este maquillaje quedó así. Y aquí pues les dejaré unas fotitos ok, besitos a cada una y gracias por participar chicas, les agradezco mucho la cajita de información, les dejaré los links de los canales de las chicas, espero puedan ir a visitarlas y les den su dedito arriba y les pueden apoyar también ok. Muchas gracias, bendiciones a cada una papá. Gracias. 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 Gracias.